Música Bring it back, la boom bop, Danny texta en el track SQB trae el pack, six pack, mi perro, drop the microphone Te hablo claro, lenguaje cotidiano sin términos, nada raro De libros yo no copio los vocablos que acá clavo Todo está programado en mi mente, me valen si me compran aquí tu gente Lo hago inconscientemente, así me fluye cada entrega Si tú juegas, toblo ciega, subo y cobro nuestra rega clásico Metodoso contra suave es práctico, quieres matar mi orgullo cuando me llamas básico Vira parásito, acá llegó tu taita, el perro que es el guardián de lo más estricto en Saifa Traigo la salsa, azúcar, toda esa mano, puro sabor oscuro, el sazón del subterráneo A vos te suena extraño porque pop, 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 es lo que vacila y alucina y tu hip hop Jamás llegaré a tus top, ni me nombrarán un Grammy Preocupado me veí, yo ando en otra sorri mami Ni ahí con que vos animo, ni con tu groupie fan y seguidores de mi familia Y vale el triple y vos lo sabis, es sabio el que calle y vos no soy No vos, no soy, solo vos, soy otro intento real con fin en 2 Lo traigo ro, lo entrego crudo, por décadas haciéndolo y en esto no creáis que yo me escudo Lo protejo, te juro, soy aporte en el que cuelga No confundan con raperos, sexy, populista y mierda Quieren que pierda haters, se pelea en mi lugar Si ni siquiera el infierno me ha podido derrotar Menos popstar, están a siglos de lograrlo Mi peor enemigo soy yo, Miss, que puedo superarlo Torral fue, dame caldo, yo soy calmo Y respeto, bro, no hacia falsos prototipos Equipos defectos, yo filtro, fijo, observo, analizo Mato cuervos en cerveza, me conservo en relax Pa' quemar, si la vida al final es simple y compleja Toda modernidad suena vieja, de nuevo empieza La clave empieza, suelto cuando tomo el micro Suave y rico, no es mi ritmo, ya lo sabes, soy el mismo No vacilo y te afirmo que no hay chance de que cambie Cuando chico obsesivo y lo mantengo hasta grande Respeto al under, mi medio ambiente, mi pedo ¿Qué pasa guanabies? Ahora no les gusta el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!